¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Soy el profe Alex y en este video que está dentro del curso de Interés Simple e Interés Compuesto vamos a resolver un problema de interés compuesto. Y en este video vamos a resolver este ejercicio que pues bueno, de una vez lo voy leyendo y lo voy escribiendo los datos porque ya hemos visto mucho en el canal, ¿no? Ya hemos practicado mucho. Ya saben, si ustedes fijaron los videos anteriores, este ejercicio lo pueden tomar ya como una práctica porque ustedes ya lo saben hacer. Bueno, voy a leer de una vez y voy escribiendo los datos. Entonces aquí dice ¿Cuánto dinero tendré dentro de 300 días? Entonces, ¿eso qué es? Eso es el tiempo. Son 300 y hay que aclarar que son días, ¿no? Acordémonos que el tiempo y la tasa de interés hay que aclarar la unidad porque hay que tener cuidado antes de empezar, ¿no? Sigo leyendo. Si invertí 2 millones de pesos en mi país, el 2 millones se escribe así con la comita aquí, el punto aquí. Obviamente, pues ustedes lo escriben como se escribe en su país, ¿no? ¿Esto qué es? Esto fue lo que invertí, o sea, el capital, que son 2 millones de pesos. A una tasa del 12% efectivo anual. Acuérdemonos que cuando dice efectivo ya nos están hablando de que es interés compuesto. Bueno, entonces una tasa de interés, que ahí está la pista, es porcentaje. Entonces es tasa de interés del 12% efectivo y hay que escribir que en este caso es anual. Entonces, ahí vamos a empezar. La pregunta, ¿cuál era? Era, ¿cuánto dinero tendré dentro de 300 días? O sea, nos están preguntando el valor final, que también se puede escribir como monto o como la F nada más de final, ¿sí? Como ustedes quieran. Lo importante de eso es lo de menos la letra que utilicemos. Lo importante es que lo utilicemos bien en la fórmula, ¿no? Entonces, de una vez, aquí está la formulita del interés compuesto que les recomiendo que solamente se aprendan esta fórmula, no más. Esta fórmula ya nos sirve como en este ejercicio y en videos más adelante lo vamos a ver. Si llegamos a necesitar el valor final como en este caso o si nos preguntaran el capital, también sirve esta fórmula o si nos preguntan la tasa de interés o el tiempo, eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Vamos a observar que sirve para hallar todo. Bueno, no hay necesidad de que se aprendan más fórmulas. ¿Por qué? Porque las demás fórmulas simplemente salen o resultan de despejar aquí las variables. No es más. Entonces, aquí reemplazamos. Aquí dice valor final o monto es igual. El capital. Ah, bueno, antes de empezar, siempre lo que les he dicho, ¿no? Debemos comparar esta unidad, la del tiempo, con la de la tasa de interés porque deben estar en la misma unidad. Aquí dice días y aquí dice años. No podemos empezar de una vez. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente se cambia el tiempo, ¿no? El cambio que vamos a hacer es estos días lo vamos a escribir en años. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Pues una regla de tres o más bien unos factores de conversión que me parece más fácil. 300 días lo queremos convertir en años. Entonces, hacemos un factor de conversión. Les recomiendo a los que nunca han usado factores de conversión que se acostumbren a usarlos porque esto ya es más usado, por ejemplo, si ustedes van a ver física, química, ¿sí? Son muy usados para hacer cualquier tipo de conversión. Bueno, pero entonces aquí vamos a convertir estos días en años. ¿Qué es lo que hacemos? Un factor. Como arriba dice días, ¿sí? Que aquí dice 300 días. Abajo voy a escribir días para qué? Para eliminar esos días. Ahora, ¿esos días a qué los quiero convertir? A años. Entonces, arriba escribo años. Escribimos la equivalencia. Ya todo el mundo yo creo que sabe que un año son 365 días. Entonces, aquí escribimos que un año son 365 días. Muchos no sé por qué la verdad escriben que aquí son 360 días, pero pues ustedes deben saber que son 365, ¿no? ¿Por qué lo hicimos de esta forma? ¿Por qué escribimos los días abajo? Pues porque los días que están abajo en el denominador los podemos eliminar con los que están arriba. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó una sencilla operación en la que en el numerador, ¿qué dice? Dice 300 por 1, o sea, 300 años dividido abajo que dice en 365. Simplemente hacemos esta operación generalmente en la calculadora y eso nos da 0,8219. Generalmente, pues, bueno, ¿esto en qué nos dio? En años. ¿Cuántas cifras decimales recomiendo utilizar? El mayor número que ustedes puedan, ¿sí? Obviamente, pues, no hay necesidad de escribir 20 cifras decimales porque esta división da con muchas cifras decimales. Entre más cifras decimales escribamos, más exacta será la respuesta. Bueno, claro que generalmente en este tipo de ejercicios a veces la exactitud así como que una milimétricamente no es tan obligatorio porque, por ejemplo, supongamos, aquí me están preguntando cuánto dinero tendré después. Si a mí me dicen, usted al final va a tener 2 millones y medio o si me dicen, por ejemplo, va a tener 4, 2 millones 499 mil 800, pues, generalmente son como similares, ¿no? Entonces, la exactitud en este tipo de ejercicios no es muy obligatoria, pues, dependiendo también para qué lo va a hacer, ¿no? Porque si uno lo va a hacer para un banco, pues, entonces, hay que hacerlo estricto con todos los decimales. Bueno, entonces, ¿aquí qué escribo? Ahora sí empezamos, ¿no? Los 300 días ya los convertimos y esos 300 días son 0,8219 años. Voy a escribir solamente la A para no intervenir en mi ejercicio. Bueno, pero ya tenemos el tiempo en días, ahora sí podemos empezar. Entonces, ahora sí reemplazamos, ¿no? Primero que todo, aquí dice capital, el capital, que son 2 millones de pesos, abrimos paréntesis, 1 más tasa de interés, entonces, 1 más, acordémonos que si queremos escribir la tasa de interés como 12%, eso es correcto, solo que en la calculadora tendríamos que escribir el porcentaje, ¿no? Generalmente, lo que uno hace es cambiarlo, ¿no? Acordémonos que 12% es lo mismo que 12% y eso es igual, ¿sí? 12% o 12 de cada 100 y si hacemos esta operación, 12 dividido en 100, eso es 0,12. Entonces, podemos escribir aquí en la tasa de interés 12% o podemos escribir 12 dividido en 100, pues generalmente el más usado es el decimal, ¿no? 0,12. Tasa de interés, cerramos y eso va elevado al tiempo que se escribe en años porque esto está en años, ¿no? Por eso hicimos la conversión, 0,8219. Esa operación generalmente, sí, uno la hace en la calculadora, entonces aquí nos queda que valor final es igual. Acordémonos cómo se hace en la calculadora, entonces, pues escribimos 2 millones. Aquí depende de la calculadora. Si ustedes quieren, pueden escribir por o no. En mi calculadora no hay necesidad, simplemente abrimos paréntesis. Ya saben ustedes, si de pronto la calculadora les da error, escriban aquí el por, ¿sí? Aunque en las calculadoras ahora no hay necesidad. Entonces, abrimos paréntesis, 1 más 0,12, que pues obviamente en la calculadora generalmente no es coma, sino punto. Cerramos paréntesis para escribir el exponente. Esta tecla, entonces oprimimos la tecla para que nos quede ahora en el exponente del número, 0 coma o punto en la calculadora, 8219 igual, y eso nos da 2 millones 195 mil 241. Si queremos, escribimos los centavos, sería coma 42. Como les decía, esto, la exactitud del ejercicio, ¿sí? Por eso escribimos muchas cifras decimales. De pronto, si ustedes quieren, hagan la operación, por ejemplo, solo escribiendo 0,8, para ver que pues este valor cambia un poquito nada más, ¿sí? No es mucho lo que cambia, pero pues ya como les digo, eso depende de para qué vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? La respuesta, ¿cuál es? Entonces, siempre se tiene que dar con palabras. ¿Cuánto dinero tendré dentro de 300 días? Entonces, si invierto 2 millones, dentro de 300 días tendré 2 millones y ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes van a resolver este ejercicio, de una vez se los leo para que vean lo buena gente que soy. Si invierto 800 mil pesos al 8% efectivo anual, muchas veces escriben así, E-A, efectivo anual, eso quiere decir interés compuesto, ¿no? Durante 7 meses, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de dinero acumulado después de ese tiempo? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que se hace pues es escribir los datos, ¿no? Ya les voy a dar una recomendación si ustedes quieren el valor exacto, ¿listos? Entonces, lo primero que hacemos es obviamente escribir los datos, se invierto 800 mil pesos, eso que se invierte es el capital al 8% efectivo anual, entonces escribimos 8% y aclaramos que es anual durante 7 meses, eso es el tiempo, aquí como era porcentaje pues ya se sabe que es tasa de interés, ¿no? 7 meses, que es el tiempo y la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de dinero acumulado después de ese tiempo? O sea, el valor final nuevamente, ¿no? Y ya saben, siempre tenemos que comparar la tasa de interés con el tiempo revisando su unidad, aquí dice años y meses, entonces hay que pasar generalmente el tiempo a lo que diga la tasa de interés, ¿no? Vamos a pasar a años, estos 7 meses, entonces 7 meses, ya como arriba dice meses, abajo escribimos meses y arriba pues años, ¿por qué? pues porque queremos pasarlo a años, ¿no? Entonces, la equivalencia, un año son 12 meses, hacemos la división y nos da esto, si ustedes quieren el valor exacto, simplemente utilizan no el decimal, sino la fracción, o sea, aquí nos daría 7 por 1 que es 7 sobre 12, aquí escribirían 7 sobre 12, si quieren el valor exacto, ¿no? Reemplazamos ahora así en la fórmula los datos, entonces, capital, que eran 800 mil, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés, ya sabemos que aquí dice 8%, pero eso quiere decir 8% es igual, o si hacemos la operación, eso da 8 dividido en 100, que eso es 0,08, yo utilicé el decimal elevado al tiempo, que era lo que dice aquí, 0,583 años, hacemos esta operación en la calculadora y nos da que el valor final, siempre revisamos y le ponemos lógica a los ejercicios, ¿no? ¿será que es lógico que si yo invertí 800 durante 7 meses me devuelvan 836 mil? Sí, parece que sí, es verdad, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Y listo, llegaste al final del video, eso quiere decir que hoy aprendiste algo nuevo. Espero que te haya gustado mi forma de explicar y si fue así, pues te invito a que veas el curso completo para que aprendas más acerca de este tema o aquí te dejo algunos videos que te recomiendo ver. No olvides también compartir, suscribirte, darle like al video y no siendo más, bye, bye.